¡Noooo! Al igual que a lo mucho dos cartas Staples que representarán los tickets de ensueño que siempre nos están dando en el juego Pero tratando de usar estas últimas lo menos posible El día de hoy nos toca el deck de los Melvis o el deck de los Milf con la Mami Milf Y bueno, las cartas importantes en este deck cuentan con tres Papaches Bebé Tantan, esto es porque en el momento que se voltea puedes invocar otro monstruo bestia de nivel 2 Y el que siempre vamos a estar seleccionando es al Calantosa, el cual nos dan con tickets del PvP Entonces es súper fácil de sacar Y esta nos va a ayudar a limpiar el back row del oponente Bueno, principalmente el back row Igual pueden elegir destruir monstruos que no se puedan quitar del oponente Pero para los monstruos casi siempre vamos a estar haciendo al Ronin, número 64 Ya que puede invocar un token que va a adquirir el ataque del monstruo más poderoso en el campo Por lo tanto, pues siempre vamos a poder sobrepasar Ya que con vinculaciones vamos a poderlo pasar por 200 Entonces no habrá tanto problema De todas maneras tenemos al Pony El cual nos permite recuperar una carta del cementerio Entonces casi lo que vamos a hacer es recuperar al mismo Calantosa Y también si tenemos al Feni Podemos invocar una carta desde la mano Entonces con el Pony recuperamos Calantosa Y con el Feni la invocamos de manera especial Esos son los monstruos esenciales Estoy agregando también el mapache bebé Pompoco Es simplemente para asegurar el sacar a este güey Cuando invocas puedes convocar a un monstruo boca abajo Entonces el único que vas a querer es invocar a este güey Simplemente es para asegurar Y el último monstruo que me hace falta mencionar es la Mami Casi nunca vamos a usar a la Mami Ya que, bueno, lo que más te importa es hacer el daño Pero para hacer el daño necesitas que los monstruos del oponente estén en modo ataque Y nada más vas a infligir la mitad del daño del ataque Entonces es muy poco el daño que vas a estar haciendo Por eso casi nunca lo vamos a estar usando También porque te pides 5 monstruos Entonces está muy difícil de hacer Pero en caso de que lograste hacerlo Y que le quitaste un poco de vida al oponente gracias a eso También estoy poniendo otras cartas para poder hacer un poco de daño de efecto Que es la imitación Este vas a sacrificar un token Y le vas a invocar tú un token con el mismo ataque a tu oponente Y al mismo tiempo le vas a hacer la mitad del daño del ataque que tenga Entonces esto es muy bueno para cuando sea el siguiente turno En el que está este güey en el campo junto con su token Para que puedas activarlo otra vez su efecto Convocar otra vez un token Para que puedas sobrepasar el token En caso de que todavía siga vivo el oponente Pero que ahí siempre lo vamos a hacer ya que Pues sepamos que vamos a matar al oponente ¿verdad? Ah, esta carta la obtenemos en Era de eventos, misiones de circuitos Me imagino que ha salido en otros tickets Que nos han estado dando También estamos usando controlador Ups, quité uno Es simplemente free to play Y como estamos invocando a varios monstruos Muchas veces nos sobran Entonces podemos hacer un icon Y atacar directamente con el mismo monstruo al oponente Igual estas dos siguientes cartas Al igual que imitación Han sido de eventos que nos los han dado Y ambas son para monstruos bestias Existen otras cartitas por ahí Este nos limpia nuestros monstruos Y robamos dos cartas en caso de necesitarlo Y esto cuando se destruye un monstruo bestia Podemos revivirlo Y al mismo tiempo desterrar al monstruo que atacó Casi nunca usamos todas estas cartas Pero bueno, están en caso de emergencia Y nuestras representaciones de tickets de ensueño Son lanza prohibida Y corte de karma Ahí pueden cambiarlo por lo que ustedes tengan E igual estamos metiendo esta cartita Simplemente como extra Igual como ven son 21 cartas Entonces pueden quitar una carta Esta si es de caja Pero está reimpresa en la Selection Box Vol. 3 Que espero que saquen muy pronto Con la campaña de la KCGT Pero bueno, lo que hace es que Puedes destruir otro monstruo tipo bestia Igual como tenemos muchos monstruos en el campo Podemos limpiar nuestro propio campo Y al mismo tiempo quitarle un monstruo al oponente Creo que esta es una mejor carta Que varias de las que tenemos por aquí Y listo, este es el deck La verdad es que es muy divertido jugarlo Pero si es más de paciencia Tienes que limpiar campo Y luego ya empezar a destruir los monstruos del oponente Con los tokens Básicamente este es el Boss Monster El token es el Boss Monster más bien Pero bueno, ahí lo verán Ejemplificado con los duelos Diviértanse con ellos Vamos a ver como nos va con el deck Más cute de la historia Uff, el deck de las mil Deck mil Contra Blue Eyes Uff Más que este güey se invoca de manera especial Hasta el final Ah, también Por eso dejé al otro güey Porque siento que es Carta para sacar al Que se pone boca abajo Vale Pues GG Creo que ya fue GG Damos que invoque otro de estos Invoque otro de estos Todavía tenemos esperanza Ok Todavía tenemos esperanza Lo malo es dragones definitivos Uff Milf Vale, vale Carta boca abajo Creo que me voy a quitar Porque no me lo destruyan Para tener otro monstruo Ok, batalla Genial No mams Ni mandaba a ser Ni mandaba a ser No sé si quitaré la carta boca abajo Debe ser la carta boca abajo de una vez BOOM Corte de karma Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Exist Shoken El running Casi la cago Vinculaciones Batalla Y con Deiki Farmeos Betray Potsex GG Selection box Buenas cajas Para tirar las gemitas Yep Para los principiantes Si está bien Bueno, para los que van iniciando O nuevas cuentas Ay, güey No tengo mucho Se ve así que me la voy a jugar Y no me voy a poner cartas boca abajo A lo nango ¡Chale! ¡Chale! Me hubiera servido muy bien antes Pero en Ipex No sé qué hacer Pero ahí se la voy a poner en modo defensa Invocamos Yolo Swag Yolo ¡Ay, güey! Dos monstruos boca abajo Ahora sí que no sé Qué hacer La mami Tal vez Una vez por turno Efecto rápido Puedes acoplar Otra carta No puedes ser destruido en batalla No recibes daño de batallas Que involucren esta carta Sí, no me conviene Si fuera el evento ¡Uf! Papu Pero igual Podría usar esta cosa Nada más por los loles Pero no Mejor dejamos así Por el momento El vado también está De que qué pedo Qué pedo con su pony ¿Por qué tiene un pony? Ah, es un monstruo tipo Bese de controles Y un monstruo de control Atroversario Destruye el primer objetivo Y si lo haces Baraja el segundo objetivo Igual y ahora sí ¡Oh! Tiene una carta activable Carta activable El running Bien Modo de defensa Ahora sí Porque me da miedito Va a decir Ah, cabrón ¿Qué es eso? Ah, lool Se lo invoco a él ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Proyección a un monstruo tipo Bese de controles Y un monstruo de adversario Destruye el primer objetivo Si lo haces Baraja Cementerio al otro Vale Se lo pudo haber destruido De hecho Con vinculaciones No, no No sé Que se invocaba El otro vato ¿Qué? Al lado del campo De tu adversario Sí Oye, si tenemos Daño de penetración ¡Uf! Teniendo un monstruo Con daño de penetración Podríamos hacerle Ricos OTKs Chale Um Tengo un monstruo de controles Y un monstruo de controles Destruye el primer objetivo Y si lo haces Ah, chin Y si lo haces Arca el segundo objetivo Ah, tal vez me convenga Más robar Pues vamos a hacer esto Mipex Ah, tendré que estirificar un poco El 2 es lo más lento Que verán en su historia Ninguno 2 está haciendo nada ¿Qué? Me han tocado todas mis cartas De magia y trampa Prácticamente 2, 3, 4 Eh, 5, 6 6 de las ¿Qué? ¿8? ¿8? 6 de las 8 cartas de magia y trampa Sacrifica Sacrifica El dragón Kit Modo ¿Nani? Oh, shit Se viene algo bueno Bruice En modo de defensa ¿Vale? Uf, papu Última puesta Nani? What the fuck is going on? What the fuck? Que me va a hacer este vato? Tengo miedo Tengo miedo de lo que va a hacer este vato Ay wey No man Ah dios mio Di una vez Ah la próxima LOL Ah no leí bien No leí bien Osea tuve que haberlo usado En la Drawface En la Drawface tuve que haberlo usado Para poder ver la carta que iba a robar Ok en la Drawface siempre usar esta carta Ahí esta Digo si es que quieres ver la carta Si no te importa ver la carta entonces lo usas en En el turno del oponente ya Más fácil, más sencillo Lo hacía y yo la cagué Ya había tenido a este wey Hubiera convocado Hubiera recuperado cartas Vale What the fuck is that? No puede ser invocado Da igual Podremos volver a hacer el Betray Ok Con el Dragón Explosivo Es esta Una desfortuna durante la End Phase de tu adversario Gana Mil puntos de vida Ok, ahí esta recuperando puntos de vida Ah de hecho tenemos doble controlador Podemos Cambiar a este modo ataque y atacarlo Y listo GG Ok Dale Vale, hay que limpiar el Back Row Mira, hay que limpiar el Planck ¿Vale? Vai Ahí No No Perdón No 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 Lo que pasa es que le dejé en modo ataque sin querer Me fui con la pinta Vale, bueno es que tenemos la lanza Activo vinculaciones Según yo si le hacemos más de 1000 Bueno, con la lanza creo que no Vamos a ver que tiene Hechizo de las sombras Con la lanza vamos a tener 2500 No, le va a quedar bien poquito Lo que puedo hacer es limpiar el campo No, pues es más fácil con esto A ver 2500 Sí, no, sí sobrevive Vale, voy a limpiar el campo entonces Ah, what the hell Ok, vale Sí, este Hecho No 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 Ya habíamos ganado Sí, estuvo muy raro que justamente saqué imitación Y ya, dejó de hacerlo Justamente Me voy a poner esta boca abajo Nada más por los lones Invoqué esta Y lo bueno es que si invoca Puedo cambiar Ay Justo la que Si selecciono Chincheros Porque justamente Una carta Que no puedo hacer nada Que no debo de seleccionarla Es que sí Te veo No sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo Por el cielo Te dejaré Mi amor Solo a ti Si es tu vez que voy ¿Por qué? 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 ¿Sabes qué? Voy a ir por la Por la MILF Voy a ir por los loles Ya que No podemos hacer nada MILF Es hora de la MILF Sí Vinculaciones Milf Sí O No podemos hacer nada No Ya vamos a tener a 5 para la milf Ya vamos a tener la milf con 5 De hecho según yo también puede ser en el turno del adversario No, es por turno efecto rápido Yep, si puedo hacerlo Muy buena canción para esta Vale Dale Ok Ok Como se declara, va Como se declara un ataque que involucra esta carta 5 Vinculaciones DS0001 Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a la fan Pégale Eh, sí, ¿no? Si puedes un ataque Puedes infligir Ah, ok Es puedes Por eso me pregunta Es decir, dije Ah, cabrón ¿Por qué me preguntas? Es un sí Es un sí La chica maga oscura Oh Oh Chica maga oscura Ouch 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 Ouchies Ya tengo muy poco ataque Pudis Lo malo es que Hace nada más la mitad de daño Uf, el rellenuto ¿Hace cómago oscuro? What the hell Ok Cosmos El cerebro De los cosmos Tiene efectos Sacrifica un güey Un güey de efecto Para convocar otro güey Tu deck Un monstruo normal Un mago oscuro Me imagino Que me ataque Que me ataque Con esos vatos Uf Papo Si me va a atacar Que me ataque con este güey A huevo Por supuesto que sí Y no se destruye No recibo daño Soy un SIDA Soy un SIDA Y luego Pongo que Porque el siguiente turno Va a invocar Me imagino yo Espero que no tenga La magia De fusión Mamil Hechizo de sombra No, no me niega Mi efecto ¿Pero puedo negarlo? Ah, ok Puedo acoplar nada más Pero según De todas maneras Ya activa el efecto ¿No? Sí, ya activa el efecto Y esto no me niega Vale Yep Yep Y todavía puedo Acoplar otro güey Vale, vale, vale Ya he asustado Dije, ah cabrón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si tiene la fusión Si tiene la fusión Mexicalzada Pues ya 1, 2, 3, 4, 5 Tiene 5 diferentes En el cementerio Pero bueno Usaría uno de estos Para hacer su fusión ¿What the hell? Se exige un monstruo Mago sube controles Hasta el final de ese turno Gana tanto ataque Ok, nada más gana ataque Apex Ah, ya se puso En modo de defensa Un controlador Un controlador de enemigos Y ganábamos Ah, no, mentira No puedo atacar Ya no puedo atacar No No Este periodo Se tiene un ataque Y además no puedo atacar O cambiar su posición de batalla No Dale ¡Batalla! No No puedo hacer nada Vale Hay opciones Tenemos la opción De esta Tenemos la opción De un controlador Tenemos la opción Del token Nada más que el token Necesitaríamos La carta mágica Para hacerle daño Y acabarlo Ok, está a punto De finalizar Va, todo depende De que salga ahora ¡No! Controlador Lo que sea Cualquier cosita Dale Lo malo es que Estamos dándole turnos Para su fusión Magicalizada Es casi seguro Que tiene el wey De fusión Magicalizada Nosotros tenemos De opción La carta mágica Para hacer Este daño Con el token El token No creo que haga mucho A ver O igual Y sí Vamos a hacer el token De una vez Vamos a hacer el token De una vez A presionarlo A presionarlo Tiene un token Tiene escudo de pugas Tiene escudo de pugas ¿No? El escudo de pugas Justamente No Vale Este no se destruye ¿No? Según yo Este wey No se destruye La mala es que Me lo va a poder destruir Ahorita Después de la fusión Magicalizada El mago Espero que la cague Quite esta Y sin querer Quite otra De la misma Dos Tres Quitó la misma Quitó la misma Quitó dos veces La misma No activa Perfecto Lol Y 1600 Nada más 1600 Nada más Lo malo es que Ya no puedo Convocar otra 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 Mil Ni modo Y lo bueno Es que podemos Hacer un wey De 4700 4700 Oh 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 Farmeadísimo Farmeadísimo 4700 Ay wey Cabrón Se le hicieron una ficha En la zona de monstruos Destruyela Y si lo haces Invoca de modo especial Un monstruo ficha Con el mismo ataque Este wey Si puede ser destruido En batalla De esta carta boca arriba No puede ser sacrificada Ni usada como material de fusión Y además no puede ser destruido Por efectos de cartas 100 de vida No sé por qué No puedo usar esto Ah Tu ponente no tiene espacio Es cierto Tras que se lo invoco a él Es cierto Se lo invoco a él Espero que no invoque nada No mames 4700 Listo GG's 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 Ahora sí GG's Boom Te lo regalo Wey Te lo regalo No chau No 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 Gracias por ver el video.